La medida busca amortiguar los altos niveles de contaminación que se presentan en la capital de Antioquia y mejorar el aire de la ciudad, por eso solo podrán circular carros de emergencia o vehículos de control y se reducirá el uso de vehículos oficiales de la alcaldía. Debido a esto, la movilización en metro será gratuita desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. ¡Gracias!